Municipalidad Distrital de Quillo, Padre Lucho, Allín Uriacánzic, estamos trabajando bien. Uno de los principales problemas del desarrollo de la actividad agropecuaria en el distrito es la poca inversión pública y privada, lo cual es un factor limitante para establecer actividades agropecuarias rentables y explotar adecuadamente los recursos existentes. La Municipalidad Distrital de Quillo viene desarrollando alternativas con diversas instituciones públicas y privadas, con la finalidad de poder ejecutar proyectos de desarrollo mediante el cofinanciamiento. Esta alternativa permite elaborar y ejecutar proyectos orientando parte de los recursos municipales al cofinanciamiento y con ello dar una alternativa para el desarrollo de la población más necesitada. Estos proyectos están dirigidos a mejorar las actividades económicas del distrito, principalmente la actividad agropecuaria, propiciando además la conformación de asociaciones de productores con la finalidad de favorecer al beneficiario y que este sea el eje del desarrollo distrital. Con esta modalidad se han ejecutado convenios como parte del Plan de Desarrollo Concertado para la lucha contra la pobreza y pobreza extrema de la población del distrito. Dentro de este marco se inscribe el Convenio de Entendimiento y Cooperación entre la ONG Tecnides y la Municipalidad Distrital de Quillo para la ejecución del proyecto Capacitación y Asistencia Técnica para el Desarrollo Agropecuario Orgánico Sostenido en base al uso racional del agua en el distrito de Quillo, región Ancash. Dentro de este proyecto se propone la alternativa de establecer un establo lechero que alberga 12 reses preñadas que en un tiempo corto puedan producir leche y que permite el desarrollo de una industria semi-artesanal de productos lácteos, la cual cuenta con una infraestructura construida en material noble para la transformación de la leche en productos derivados como quesos, yogur, manjar blanco, mantequilla, entre otros. El proyecto también contempla la construcción de tres establos lecheros, tres unidades de ordeño, instalación de tres unidades completas de pasteurización, empaque, conservación y distribución de leche en un camión refrigerado, en donde la Municipalidad aporta al proyecto un monto de 696.015.60 nuevos soles. Se tiene como objetivo general generar el desarrollo sostenido de las actividades productivas en el distrito mediante la ejecución de proyectos de desarrollo agropecuario. Como objetivos específicos tenemos Fortalecer las capacidades productivas de las poblaciones altoandinas en situación de pobreza y pobreza extrema mediante la incorporación de nuevas alternativas productivas que permitan el desarrollo agropecuario en la zona. Promover la conformación de asociaciones de productores organizados empresarialmente y con capacidad de comercializar sus productos en el mercado local y regional. El componente del proyecto de instalación del establo lechero recién viene produciendo sus productos, los cuales ya están siendo comercializados en el mercado local y en el mercado casmeño. Producción de leche por día, 210 litros. Producción de quesos por día, 25 kilos. Producción de yogur por día, 25 litros. Municipalidad distrital de Quillo, Padre Lucho, Allín Uriacánzic, estamos trabajando bien.